Estaba leyendo que pasa, la revista publicó en su momento, hace un par de días, cinco días nomás, que se descubrió una nueva falla geológica al sur de Constitución, específicamente en una localidad que se llama El Yolqui, al sur de Constitución, esto en la región del Maule. Es una falla que no está mapeada, que no tampoco se puede ver desde la superficie, y que está activa y que potencialmente podría generar un terremoto. Es un trabajo que se publicó también en una revista internacional a cargo de Daniel Melnick, un académico del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Austral de Chile. ¿Estabas al tanto de esto? Lo publica el núcleo Milenio Cyclo, ¿no? Cyclo, sí. Cuéntanos, estamos revisando imágenes del lugar en donde estaría esta falla. Claro, bueno, Daniel Melnick fuimos compañero de universidad, nos conocemos bien. Claro, él tiene este proyecto Milenio donde está estudiando los potenciales, las zonas que tienen concentrada energía y más vulnerables a potenciales mega terremotos. Entonces ellos hacen diferentes tipos de monitoreo y además mediciones por ende, y aquí aplicaron un sistema, una metodología que prácticamente es un láser, que hacen como un escaneo superficial en zonas donde están tapadas por suelo o por bosque, como el caso de Constitución, y mediante la geomorfología, mediante las formas que se expresan en superficie, generalmente uno en geología tiene la sospecha de que aquí hay un lineamiento que se llama, es como el primer acercamiento. Se ve un carácter geomorfológico producto de la forma que se ve un cambio de relieve, un cambio de topografía entre los cerros, y ahí ellos proceden con la tecnología que tienen para poder ver si realmente es una falla o no, y después si es una falla, si es que ha tenido actividad. Entonces son esos tres pasos. No ha tenido actividad parece. Ya, ahí viene lo importante. Según los estudios de ellos, una vez que identifican este lineamiento, ven con este tipo de láser de que sí categoriza para una falla, después van a terreno, hacen la calicata correspondiente, y logran ver de acuerdo a las características del terreno, en la imagen que están mostrando ahí, en la calicata que hicieron, de que sí ha tenido actividad sísmica en los últimos 4.000 años. Pero descubren esta falla porque no había sido notada antes, o esta falla se formó, se puede formar una falla. Es un tema bien, bien, bien bueno, Juli. Desde la ignorancia misma. No, no, está muy buena la pregunta. Chile está lleno de fallas. Estamos todos fallados. Estamos cero fallados. No sabemos. No se sabe. Partiendo por nosotros. Pero ahora se empiezan a saber. Sí, o sea, Chile en su configuración, si uno ve los mapas geológicos del CERNA-Geomin, que son de uso público, cualquier institución, persona los puede adquirir, o visitar en las bibliotecas, uno ve que está lleno de fallas, los mapas geológicos que se hacen. Después lo importante es saber si la falla está activa o no. De aquí viene la importancia de este tipo de estudios. Identificar zonas que son vulnerables producto de la acumulación de energía y si han tenido actividad. Ahí, por ejemplo, le tenemos el caso de la falla San Ramón, de que con el estudio de Gabriel Vargas determinan de que ha tenido actividad reciente. En este caso, la falla San Ramón, hace 7.000 y 18.000 años, tuvo actividad. Se desplazó, se movió la falla. Por ende, liberó energía. Geológicamente, reciente. Reciente, claro. Reciente. 3.000 millones de años, claro. Reciente. Porque ahí en el tema de que si ha tenido actividad en los últimos miles de años, significa, y ahí viene la otra etapa, es medir si se está acumulando energía continuamente y si tiene la energía suficiente para ser liberada, que es el último paso. Claro. Partíamos la identificación de la falla, ver si se ha activo o inactivo, o sea, si ha tenido actividad en los últimos miles de años, y de ahí ver si en este proceso de actividad está acumulando energía, que es lo que están haciendo ahora con la falla San Ramón. Hay 25 instrumentos que están midiendo para ver si está acumulando energía. Entonces, en este caso de Constitución, Daniel Merlick, identifican de que hay una falla y que estuvo activa hace 4.000 años y incluso logran ver que es más de 8 metros de salto que tuvo esta falla por la identificación de fósiles de origen marino, que están, se desplazaron 8 metros más arriba. Entonces, ya ahí se, bueno, de hecho, por ejemplo, el 27F tuvo zonas de que cambió el nivel del mar por 10 a 12 metros, en el remoto del 60 de Valdivia también. Bueno, Valdivia es eso. No todos, hay zonas que bajan, zonas que suben. Entonces, ahí viene lo importante, ya que está cercano a una zona que fue vulnerable, el 27F, ver si liberó energía. Es de carácter extensional, que esas tienen otras configuraciones, producto de que en una zona se está acumulando y acá se está relajando, se está extendiendo el terreno, comprime y extiende. Entonces, aquí está aumentando el conocimiento para comenzar en una siguiente etapa, yo creo, las mediciones posteriores. Hagamos la comparación porque tu colega dice que es una falla similar a la de Pichilemu, que para el 2010, en el terremoto del Maule, se movió 11 días después, la falla de Pichilemu. Y él dice que este tipo de fallas, evidentemente, que al ser jóvenes y activas, en caso de haber un terremoto en esa zona, podría ocurrir algo probablemente similar a lo de Pichilemu. Eso es claro. ¿Pero conguicemos en eso? Claro, que no son, digamos, fallas principales, que son las generadoras de los grandes terremotos, que llamamos las zonas de ruptura. Por ejemplo, el 27F fue entre Constitución, Centro Maule y Vío Vío, toda esa fue la zona de ruptura. El de Valdivia fueron mil kilómetros, desde Península Arauco hasta la Península Altaitao. Y esta es lo que tienen, que pueden romper o liberar la energía durante el gran evento o posterior. Y ahí viene lo importante en el conocimiento. O sea, un tema importante es mapear, saber lo que se tiene, qué fallas hay, cuál es tan activa, comenzar a medir y entender su vida y su dinámica en base al registro geológico que presenta. Pero esto estamos en pañales, Segundo, porque si hay tanta falla en Chile, o sea, faltan muchísimos estudios. Sí, pero ahí viene algo entretenido, o sea, porque Daniel Merlich, bueno, Marcos Moreno, su equipo, etc., ellos están focalizados en ver todo este tipo de fallas activas. Claro, si no están activas... Aquí viene el tema importante, como tú decías, ya se pueden tomar consideraciones, ya se pueden tomar medidas y se pueden tomar planes de acción en cuanto a prevenir y a orientar a la población en caso de... Entonces, y ahí está el símil de lo que pasó con Pichilemu, de que se activó 11 días después y ahí la instrumentación y el monitoreo es fundamental para este tipo de cosas.